¿Usted está a favor del Estado laico? Yo estoy a favor del Estado laico, entendido en el sentido técnico de la palabra, no lo que hay en México, que es un Estado ateo, que son cosas distintas. ¿Un Estado ateo? Sí. ¿En qué vas a eso, Ricardo? ¿Cuál es la diferencia? Que el Estado laico es simplemente que el Estado no toma una postura religiosa y, en consecuencia, no hay una religión oficial y no se pretende imponer una religión a la población. Un Estado ateo es aquel Estado que completamente desconoce una realidad religiosa de su pueblo. Por ejemplo, Estados Unidos es un Estado laico, pero, sin embargo, los presidentes, cuando juran el cargo, ponen la mano en la Biblia, en la Biblia de cada presidente, porque han tenido distintas religiones, y eso no lo vuelve un Estado fundamentalista al gobierno de Estados Unidos. Reconoce que la gente tiene fe.